¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a ver este look, que es como rosita, metalequito, como... No sé, está cute. La verdad este look, o al menos estos tonos, los tomé de inspiración de los últimos videos de Tati que he visto. No sé si son los últimos que ha subido, pero sí los últimos que yo he visto, donde se pone como rosita, moradito, metálico en el párpado y se ve muy bonito. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer algo así? Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.